Las guerras omega, episodio 4, viking lore y la orden astrogardiana. Las guerras, episodio 4, viking lore y la orden astro, viking lore y la orden astro, viking lore y la orden astro. Las guerras, episodio 4, viking lore y la orden astro. Las guerras, episodio 4, viking lore y la orden astro. Hola amigos, vamos a hacer un viking lore y vamos a usar para ello unos transformers de goma que tengo aquí. Cogeremos con un alicate con punta de corte y le iremos cortando por ejemplo la cabeza, ahora vamos a cortarle un brazo, luego vamos a cortarle el otro brazo que tengo aquí. Las piernas por la articulación, si miramos un poco ya se parten solas. Esto es muy sencillo de hacer como podéis ver. Cogeremos la punta de alicate del corte, tiene que ser bastante plano para hacer los cortes rectos. Y así lo vamos separando todo. Y como vamos a hacer un protector místico que tiene 4 piernas, vamos a utilizar estos 2 robots. ¿Veis? Vuelvo a repetir el mismo proceso, es muy sencillo. Ahora vamos a coger las piernas. Y ahora ayudándonos de un taladro manual y una broca pequeña vamos a hacer un par de agujeros para luego poder meter unos alambres trenzados en ello. Esto es muy sencillo, yo lo hago a modo de ejemplo para que lo veáis. Tengo aquí los dos orificios y simplemente vamos a repetirlo en las 4 piernas del robot. Ya las tenemos aquí preparadas. Ahora vamos a coger los brazos. Pues repetimos la misma técnica. Vamos a hacer un par de orificios, esta vez en los hombros. Vamos aquí y aquí. Y lo vamos a hacer en los 4 brazos. Como podéis ver aquí. Y aquí. Vamos a cortar primero el brazo para poder poner el armamento. Vamos a coger este tapón de dentrífico, le vamos a cortar el capuchón y vamos a meterlo así, así irá pegado. Cogeremos un taco de pared y lo pondremos así para crear el cañón Apolo. Vamos a coger otro brazo y le vamos a cortar también la mano. Vamos a ayudarnos de una torca blocante que tenemos aquí. Y cogeremos un remache que le cortaremos el vástago que sobra, así de esta manera. Y lo vamos a unir todo, lo pegaremos todo y crearemos un arma láser. Vamos a hacer un pequeño orificio aquí para que entre lo que sobra del vástago y lo uniremos así, de esta manera. Y ya tenemos la espada láser integrada en un brazo. Vamos a coger otro brazo, vamos a cortarle la mano, esta vez un poco menos. Vamos a insertarle la torca blocante y esta vez vamos a poner un taco de pared más pequeño para integrar un mini cañón Apolo. Y por último vamos a coger este brazo, vamos a hacerle un orificio en la mano para que podamos insertar este pequeño vástago que nos sobró, así. Para hacer, mirad, tengo aquí el vástago sobrado. Tengo un vástago largo, lo vamos a atravesar, así de esta manera, por la mano con cuidado, lo vamos metiendo. Y ahora vamos a coger, tenemos aquí dos tacos de pared pequeños y los vamos a meter de esta manera, para crear el doble arma láser. Aquí tenemos los cuatro brazos y el haga, combinado. Como podéis ver, son todos distintos. Imaginación al poder. Oh yeah. Ahora vamos con el cuerpo. Aquí hay que hacer muchos orificios. Primero el de la cabeza. Vamos a hacer dos agujeros. ¿Veis? En los brazos, en los laterales, para poder poner todos los brazos, ya que lleva cuatro brazos. Otro aquí. Con un poco de paciencia vais haciendo los agujeros. Así. Abajo. Lleva tiempo. Pero la verdad es que luego al final quedan tan chulos que merece la pena ponerse a combinar con este tipo de muñecos de goma y crear nuevos personajes. Bueno, ya los tenemos todos juntos, ahora lo que vamos a hacer es coger con este bastago, vamos a cortar este cacho que hay aquí, para poder piñar el cuerpo. Queremos poner un cuerpo de base de centauro, entonces lo que vamos a hacer es, de esta manera, linearemos la parte de abajo con la parte trasera del otro cuerpo. Así de esta manera, pues creamos todo lo que es la grupa del centauro. Ahora vamos a coger una figura de Eroclis, en este caso es Haussmann. Me gustó su cabeza, y lo vamos a cortar la cabeza así, con el alicate con punta de corte, que es lo que vamos a utilizar. Así. Bueno, ahora sencillo, vamos a poner la cabeza pegada aquí, la dejaremos pineada, y vamos a empezar a pegar los alambres trenzados en las partes de las piernas. Vamos a usar la parte de la bota, que es mucho más sencilla de pegar al principio, y los vamos a insertar en los orificios que ya habíamos hecho. Esto va a quedar así en las cuatro piernas. Venga, vamos a por la pierna trasera. Esto es un esquema, de como podéis ver, como se quedan las piernas hechas. Luego en la parte de arriba, vamos a poner los cuatro brazos, uno abajo y otro arriba. Los insertamos dentro de los orificios, ayudados por los alambres trenzados, y les damos forma. Una vez pegado todo, lo vamos a pegar a una peana, en este caso he utilizado un mini Compat Disque que tenía por casa, y lo he reciclado de esta manera. Veis como quedan los cuatro brazos así separados, para que puedas utilizar todo el armamento. He usado las piernas unidas al torso. A mí me gusta, y es una forma, yo creo que es bastante fácil de crear figuras distintas y darles un poco más de dinamismo. Siguiendo el mismo ejemplo, pues he creado la Escolta, que son la orden de la Guardia Asturgaardiana. En este caso he usado solo un robot de goma, como podéis ver aquí. Simplemente le he cortado las articulaciones y con los alambres trenzados le he dado una posición distinta. He usado de peana una ficha de póker. Algo bastante sencillo. En este es el mismo modelo, lo único que orientando los brazos de otra manera y utilizando armamento distinto, pues da la sensación de que es una figura totalmente distinta. Y el último ejemplo creo que le tengo aquí. Aquí está. Pues con el sable doble y el mega cañón Apolo, pues veis de qué forma más sencilla se pueden hacer. Ya los tengo todos completos, ahora simplemente los vamos a imprimar. Para ello vamos a utilizar la imprimación que tengo aquí de color dorado. Así, todo doradito. Y bueno, dejamos que seque un poco más y ya le damos color. Yo para hacer la orden de la Guardia Sturgardiana, decidí pintarlo a dos colores. Una parte de color azul, envejecida, y otra de color rojo. La de color azul, pues lleva una base de azul oscuro, más pinte el seco de azul claro. La roja, un color rojo intenso de base y un color rojo anaranjado para darle las luces. Luego también he utilizado tinta sepia para envejecerlo entero. Y luego el armamento, pues lleva un degradado desde el verde oscuro a verde muy claro y verde fosforescente, acabando en amarillo. Para simular que son armas de energía. La roja, un color rojo, 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 un color rojo. Ya tenemos la guardia Sturgariana lista para el combate. Y lista para un nuevo episodio de las Guerras Omega. Espero que os guste. Oh yeah! Al finalizar todos los conflictos, se decidió eliminar y destruir cruelmente a todos los robots. A todos esos sistemas dotados de inteligencia artificial. Las máquinas se defendieron y se inició una rebelión animatrónica. Comenzaron las Guerras Omega. Desde entonces el universo está dividido. La humanidad lucha por sobrevivir. Las máquinas combaten por su libertad. Tu eliges. Supervivencia o libertad. Carne o acero. Pues de ti depende que este conflicto continúe o finalice. Guaverno de Bitácora. Nave de guerra luchador estelar. Después de recorrer medio universo. Regresé a la astronave Trigeminum. A rendir luto por mi hermano. El Capitán Sankaras. Caído en batalla a manos de un monstruo mecánico que el mismo ancestro. El maldito Imperium Prime. Aterrizo y encuentro la tumba de Sankaras profanada y vislumbro como oyen unas naves con el sello imperial de Nuskatron. No logro entender nada. Sin tiempo de pedir explicaciones o poder vengarme, recibo órdenes precisas del Capitán Teni con las coordenadas secretas de Asturgar. Debo llegar allí y pedir refuerzos y ayuda. Aterrizo esta nave y me adentro en este temido lugar, Asturgar. En el castillo fortaleza habita la poderosa guardia Asturgardiana. Poderosos soldados elegidos de los mejores ejércitos. Estos valientes son sometidos al baño de Metal Trium. ¡Sol de la paz! ¡Sol de la paz! ¡Sol de la paz! ¡Sol de la paz! Código confirmado. Identifícate. Me presento. Soy el capitán Europa, protector del sector 5 de la galaxia. Pida audiencia ante Vikinu, vuestro general. ¿Eres tú, Johnny? ¿Johnny Europa? ¿Cuánto tiempo? No entiendo qué haces aquí, cómo has llegado. Merezco una explicación. Mi general, te necesito viejo amigo. La humanidad ha sido diezmada por un androide modificado llamado Hiperion Prime. Hiperion. ¿Esa rata traidora? ¿Una unidad faxe que yo formé en tácticas de combate, ahora nos traiciona? No sabía que tú también instruiste al asesino de mi hermano. ¿Qué? ¡Hiperion mató a San Carras! ¡Maldito bastardo! ¡Cómo ha podido pasar si no son tan fuertes! A no ser... que haya sido... Modificado con Metal Trium Sintético. El Consejo de la Humanidad. ¡Malditos idiotas! Usando el Metal Trium y sintetizándolo. ¡Mira que os lo dije! ¡Que está prohibido! ¡Sólo la Orden Astor Gardiana puede utilizarlo! Y encima, en robots y en unidades H, ¡las consecuencias son terribles! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Maldito almirantazgo de la humanidad! ¡Nunca me hicieron caso! ¡Apesoro el Metal Triun puro en el Castillo Fortaleza! ¡Y me oculto para que no ocurra esto! ¡Y sin en vano la humanidad nos condena! ¡¿De qué sirve ocultarse?! ¡En fin! ¡¿Qué puedo hacer por ti amigo mío?! ¡Sabes que puedes contar conmigo! ¡Gracias viejo amigo! Una vez servisteis a la Emperatriz, os pido... no... os suplico... que unéis fuerzas conmigo... y que escuchéis este mensaje encriptado que acaba de llegar en este buscatrono. ¡Europa! ¡Activa el Interface que llevas en tu escudo! ¡Código Imperatriz Lambda! Interface activado... Transmitiendo mensaje... ¡Vikingo! ¡Eres nuestra última esperanza! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Hiperion, una antigua unidad H, se ha revelado como enemigo! ¡Nos ha declarado la guerra y está diezmando nuestras tropas! ¡Busca hacerse con todo el Metal Triun para dotar a las unidades de mayor poder destructor! ¡Necesitamos poner en marcha la Iniciativa Protector! ¡Sé que podemos contar con vosotros los protectores! ¡Porque en otro tiempo servisteis y protegisteis a la humanidad con honor y valor! ¡Todos nosotros estamos en grave peligro! ¡Y si logran conseguir el Metal Triun sería el fin de la vida humana tal y como la conocemos! ¡El Capitán Europa es el portador de este mensaje! ¡Y deposito gran confianza en él para liderar el ataque! ¡Estoy segura que serán un buen equipo! ¡Para concretar el plan de ataque me reuniré con usted en persona en el Sector 9 dentro de seis días! ¿Quién es ese loco que lleva el Intercetor Logros, mi antiguo vehículo de guerra? ¡Ese loco es mi mano derecha y está igual de loco que tú! ¡Ja, ja, 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 ja! VIKINGOR Con su permiso lideraré el combate y acabaré con Hiperion. Nuestras máquinas han sido mejoradas con Metaltrium y ya están listas para el combate. Enzo, dispone a toda la flota que comandará el Capitán Europa. Soy Enzo, Comandante Supremo de Asturgan y leal a VIKINGOR. Antiguo Senescal de la Emperatriz de Nuskatrón, y solo hay dos reglas en mis dominios. Uno, no me fío de las máquinas parlantes, ni de cualquiera que se ve implantes. Y dos, si me traicionas, estás acabado. Mira Enzo, no atiendo amenazas. Si eres tan bueno en batalla como dicen, no necesito saber nada más. Pongo en sus manos a la Guardia Asturgardiana y su ejército. Lucharemos por la humanidad, por la Emperatriz y por Asturgar. Comandante Enzo, guardianes de la Orden Asturgardiana, pongan los propulsores al máximo. Me dirijo a la Flota Estelar. Les habla la Emperatriz de Nuskatrón. Estamos en una dura guerra. Hemos perdido muchas vidas por el camino. Pero, necesitamos valientes. Necesitamos sobrevivir. Todo el mundo tiene que luchar hasta el final. No podrán con nosotros. Creamos las máquinas, pero podemos destruirlas. Solo hace falta que estemos todos unidos. Juntos, todos unidos, podremos vencerles. Por Nuskatrón. Por todos los hermanos caídos. Vengaremos a nuestros seres queridos caídos en batalla. Lucharemos por la libertad. Lucharemos por la supervivencia. No debemos tener debilidad. Fuerza y honor. Números por la supervivencia. Fuerza y honor. Suscríbete los sentidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y robo de los restos del Capitán San Carras Datos transferidos de la astronave Trigemium Desencriptados el 7% Visualización activada Desencriptación completa en el episodio 5 Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!